Bendito Señor Dios, bendito Dios de Dios, cuéntame Dios, gracias Señor, amados por Dios, y amados por Dios, por el saldo y el reino de tu amor, de tu amor, de tu amor, y de tu amor, gracias Señor. Amén, amor, Amén. 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 Yo siento que el Señor esta noche quiere que hablárnos a través de las imágenes que están adornando el Estado. I sense the Lord wants to speak to us through the images that are at the foot of the altar. Tenemos a nuestro Señor sacramentalmente presente elevado en la custodia. We see our Lord present in the Blessed Sacrament and He is elevated in the mountains. Contemplamos ante nuestros ojos las imágenes de los corazones de Jesús y María. And we see before us the images of Jesus and Mary, the hearts of Jesus and Mary, y a cada uno de los lados del altar, and on each side of the altar, a los beatos Jacinta y Francisco cuya fiesta celebramos hoy. We see the statues of the Blessed Francisco and Jacinta, which feast is celebrated today. Y todo el tiempo ha percibido que el Señor nos quiere decir que igual que ellos están de pie ante el altar, and I feel the Lord wants to tell us that as they are standing next to the altar, esos pequeños niños, hoy beatos, these two children now, blessed, elegidos por nuestra madre, chosen by our lady, para construir con su vida, con su oración y sus sacrificios, to build with their lives, with their prayer and sacrifices, el reino del amor de los dos corazones, the reign of the two hearts, que ellos se conviertan esta noche en nuestros modelos, that tonight they become our models, cien años, casi cien años después, almost one hundred years later, estos niños quieren enseñarnos a ofrecer nuestra vida, estos niños quieren enseñarnos a ofrecer nuestra vida, ofrecer todo, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestros sacrificios y penitencia, pero lo más grande ofrecieron su vida, as they offer their lives, para responder al llamado de nuestra madre, to respond to the calling of our lady, a la palabra de nuestra señora, each word of our lady, fue recibida en esos pequeños corazones, was received by these little hearts, y ellos respondieron inmediatamente, and they responded immediately, ofrezcanse, les dijo nuestra madre, her lady said to them, offer yourselves, no solamente les dijo, ofrezcan sacrificios y penitencia, she not only say, offer penance and sacrifices, sino que les dijo, ofrezcanse, that she said, offer yourselves, y ante, el ofrecimiento de estos niños, y por la ofrecimiento de estos niños, todo un designio de amor, de Dios a través de nuestra madre, un designio de amor de Dios, a través de nuestra madre, empezó a desenvolverse en la historia, y empezó a unfoldar a través de nuestra historia, esa historia que hoy a nosotras nos corresponde, es que, nuestra madre dirigió a los niños, hacia el corazón de Cristo, les pidió que, no se ofendiera más a Dios, que era tan ofendido, she asked not to offend God, any longer, he was tremendously offended, esos niños reconocieron, que querían vivir, para amar y consolar, al corazón eucarístico de Jesús, these children recognized, that they wanted to live, to love, and to repair, the Eucaristic heart of Jesus, and they also understood, that the offering of their hearts, was for the good of those, who were away from God, small children, that were able to understand, the design of mercy, that the two hearts, had for all humanity, ese design, en el cual el corazón eucarístico, sería elevado, that design, in which the Eucaristic heart of Jesus, would be elevated, y que el camino seguro, para llegar a él, sería el corazón, de esa madre, and the sure path, to get to the heart of Jesus, is the heart, of our mother Mary, ellos, esos niños, se ofrecieron, con un holocausto vivo, these two children, offered themselves, a holocaust, a elite holocaust, y con esa respuesta de amor, and with that, response of love, empezaron a escribir, un nuevo capítulo, de la historia, they began to write, a new chapter in history, Jacinta, quería salvar, a los pecadores, Jacinta, wanted to save the sinner, quería sentarse, como ella misma lo dijo, en la tapa del agujero, por donde, se iban los pecadores, she wanted, to sit as she, many times, on top, of the hole, where the sinners, were living, towards condemnation, y Francisco, and Francisco, comprendió profundamente, los dolores, del corazón de Jesús, understood, profundamente, the pain, of the heart of Jesus, y lo único, que quería hacer, era consoler a mí, esa opción divina, se convirtió, en el título, que la iglesia les diera, became, a title for them, and the church gave, this title, to them, y en su beatificación, and in their beatification, escuchamos, el bello león, we heard, the beautiful, theme, for the, que creo que es, del que el Señor, quiere decirnos, hoy a nosotros, porque nosotros lo necesitamos, porque nuestra familia, lo necesita, porque la iglesia, lo necesita, porque la humanidad, lo necesita, amar como Jacinta, y consolar como Francisco, todo, todo lo que, el Señor, quiere hacer en nosotros, es enseñarnos a amar, amar a Dios, sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo, con el amor de Dios, amar con el celo ardiente, de Jacinta, y el Señor, que nuestros corazones, se dispongan, a consolar, los sufrimientos, del corazón de Jesús, el Señor, quiere, nos dispone, a nuestros corazones, para consolar, las sufrimientos, del corazón de Jesús, y también, a consolar, aliviar, el sufrimiento, de nuestros hermanos, y también, para consolar, y aliviar, el sufrimiento, de nuestros hermanos, y hermanas, creo que Jesús, esta noche, nos presenta, a estos pequeños, páticos, es presenta, a estos pequeños, a estos pequeños, a estos pequeños, a estos pequeños, no en tamaño, pero en amor, y ofrecieron su vida, y un martirio, de amor, para promover, con su amor, con su sí, con su entrega generosa, el reino, de los dos corazones, creo que el Señor, nos vive esta noche, que no es la cuarentena, que nuestra tierra, tenga como lena, may have us a team, amar como Jacinta, y consolar como Francisco, amar a Dios, y amar a nuestro prójimo, sufrir con los que sufren, aliviar, a los que sufren, y nunca pensar, que ningún pequeño sacrificio, ningún pequeño gesto, de amor es pequeño, y nunca pensar, que ningún pequeño gesto, de amor, ningún pequeño sacrificio, es demasiado pequeño, quien diría, que esos pequeños niños, han cambiado la historia, han cambiado la historia, quien ha dicho, que aquella pequeña Jacinta, que se ofreció, por un Papa, que sufriría, que ofrece, por un pueblo, que sufriría, cooperó, para la protección, de ese Papa, que derramaría a Jesús, cooperó, para la protección, de ese Papa, que derramaría a Jesús, lo que el Señor, nos pida, escribe una línea, en los capítulos, de la historia, el Señor, llegue a hacernos, otras Jacintas, y otros Francisco, y está en nuestro corazón, esta noche, decirle que sí, con la misma valentía, de los niños, de la época, queréis ofreceros, dijo la madre, y ellos contestaron, como pequeños soldados, y ellos contestaron, como pequeños soldados, sí, queremos, sí, queremos, pidamos la gracia a Jesús, de ser generosos, como Jacinta y Francisco, de disponer nuestra vida, ofrecernos, como sacrificios vivos, para construir el reino, de los dos corazones, que se construye, con opciones diarias, de bien, con oración, con sacrificios, con ayudas y penitentes, con la ofrenda, de nuestro propio corazón, y con la ofrenda, de nuestros mismos corazones, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora, cuando Jesús, pase, se encuentra en nosotros. Cuando Jesús viene, close to us, lo cual es, el milagro de los milagros, aquel gran milagro de Fatima, el milagro del sol que concluyeron las apariciones, el sol parecía acercarse a la tierra, ese gran milagro de los milagros no es nada comparado al hecho que el sol, que es Jesús, se va a acercar a nosotros no es un astro al que se acerca, es Jesús, y va a pasar haciendo milagros en nuestros corazones cambiando nuestros corazones para que nos parezcamos a Jacinta y a Francisco, instrumentos humildes y dociles, del corazón de Jesús y del corazón de María, en un momento de la historia, que tanto necesita de Jacinta y Francisco, Jesús pasa haciendo milagros en nuestro corazón, enséñanos a amar como Jacinta y consolar como Francisco. Amar como Francisco, amar como Francisco. Amar como Francisco, amar como Francisco. Amén. 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 Ya todos cantemos. Amar como una cinta, consolar como una cinta. Amar como una cinta, consolar como una cinta. Amar como una cinta, consolar como una cinta. Amar como Becita, consolar como preciso. Amar como Becita, consolar como preciso. Amar como Becita, consolar como Re slide. Lleno de guerra, necesita de jacitar en Francisco. En un mundo alejado de ti, en un mundo donde se rechaza tanto tu amor, en un mundo donde tu amor es tan rechazado, necesitamos Jacinta San Francisco, en un mundo que necesita ver el triunfo de tu corazón a través del corazón de tu madre, en un mundo donde se ve el triunfo de tu corazón, en el corazón de tu madre, necesitamos muchas Jacintas San Francisco, que con corazones de niños, con la pureza del amor ofrezcan sacrificios y penitencias, como Jacinta y Francisco, que ofrecieron su vida para obedecer a la bella señora, que ofrecieron su vida para obedecer a la bella señora, esa bella señora que venía a presentar su corazón, esa bella señora que venía a presentar su corazón, como el camino seguro, de la bella señora, como la llegada de Dios, como un camino corto para ir a Dios. Necesitamos, como nos dijo San Juan Pablo se volvó, que necesitamos en la beatificación de estos niños, y la edificación de estos niños más jacintas y más jacintas porque la iglesia entera le da gracia a estos pequeños pastores por todo lo que detuvieron por todas las formas en que protegieron por todas las gracias que obtuvieron simplemente decidieron amar Dios y los hombres y ofrecerse para consolar a Jesús para consolar a nuestra madre y para llevar a muchos a esos corazones y para llevar a muchos a sus corazones si Señor queremos amar como jacinta yes Lord we want to love like jacinta y consolar como Francisco and we want to consolar a Francisco Amar como jacinta consolar como Francisco Amar como jacinta Gracias, Señor. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amado como el silencio, consulado como el silencio. Amado como el silencio, consulado como el silencio. Amado como el silencio, consulado como el silencio. Amado como el silencio, consulado como el silencio, consulado como el silencio. Amado como el silencio, consulado como el silencio, consulado como el silencio. Amado como el silencio, consulado como el silencio, consulado como el silencio. del amor en el mundo para que se vea esa era de paz esa era de paz que prometiste en Fatima y que debe realizarse que ofrecemos todos para que se vea esa era de paz gracias